Y el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, realizó un recorrido por el Puente Internacional José Antonio Páez, más en el sector donde están los pilotes, donde allí se están deteriorando. Dijo que esto lo va a poner en conocimiento a nivel nacional. Presentamos un microespacio del representante a la Cámara. Estamos en un gran peligro, un puente de tanta historia entre Venezuela y Colombia. No podemos dejar que se nos siga deteriorando y se pueda presentar una gran calamidad. Estamos hoy verificando personalmente la situación que se presenta con nuestro Puente Internacional José Antonio Páez. Yo lo dije ya en el Plan de Desarrollo de 2018, le conté a la plenaria, lo que se podía presentar con el Puente Internacional. Estamos muy preocupados. Por eso hoy hago un llamado igualmente al Gobierno Nacional a gestión del riesgo donde va a llegar esta nota, para que venga y se asesione personalmente y le pongamos de una vez. Se hagan las gestiones para el mantenimiento o las educaciones que haya que hacer. Este es un puente que históricamente nos ha unido y que tarde o que temprano, este gobierno permisivo que hay allí en Venezuela, tarde o temprano tendrá que acabar y tendremos que volver a retomar esa comunicación entre Venezuela y Colombia. De manera que tenemos que salvaguardar este patrimonio del país, ni siquiera de los araucanos, del país, de Venezuela y Colombia. Muy preocupante. Eso podría generar alguna tragedia. Dios no lo quiera, se me pueda caer el Puente Internacional. ¡Gracias!